Hola que tal amigos, Levito Hoy he sacado mi buffer al aire libre como ves Este es un buffer de 10 pulgadas Modelo LMS U50-50W Continuaremos con la prueba de sonido Después de la intro Y ahora vamos a ir con la prueba de sonido Vamos a ir subiendo poco a poco Subir hasta el máximo, poco a poco Ya está el máximo De paso quiero saludar a mi amiga Abril que se encuentra en Argentina De la provincia de Chaco Bueno, esta ha sido la prueba de sonido de Tan solo un punto de acción no puedo hacer mucha huella porque mi casa está allá y frenan las ventanas y eso que lo he puesto muy un poco lejos espero que les haya gustado el son del vídeo y que hayan captado en la potencia del bufo hasta la próxima